Y ahora que nos vamos a soltar, no quiero tratar ni la bola Las hermanas no se controlan, no se lo voy a volver Y si te dices bailar conmigo, contigo báilame Y si te pides yo aquí te sigo, no me cuédate o te Hacés a que no dame tus besos, no lo pienses que te desvanez Y si te dices bailar conmigo, contigo báilame ¡Báilame conmigo! 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 No quiero más, no quiero más Ay, 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 que me gustó más Que me gustó más, que me gustó más Ay, 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 ya más Que me déjate en la cara Quedí la enamorada Por eso No lo sé Porque sin ángel cuento Sé muy bien Yo y yo, siempre estoy mejor, yo existo en el momento y en un momento y en dos, llevas nuestro amor, porque eres tu.